El presidente Obrador declaró que para la atención de derechos humanos no hay límite presupuestal. Señaló que cada semana se reúne con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En gira por el interior del estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció y supervisó obras importantes para los municipios de Ejutla, Cuautla, Ayutla, Atengo, Tenamaxtlán y Chiquilistlán, entre las que destacan educación, salud y los apoyos de SADER, además del grupo que revive tu hogar y obras en la infraestructura carretera. Una juez federal admitió a trámite el amparo que promovió el senador Emilio Álvarez y Casa en contra de la designación de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La jueza séptimo de distrito en materia administrativa admitió la demanda de garantías en la que se señalan irregularidades en el proceso de designación. El expresidente de Uruguay, José Mujica, recordó a los senadores de la República que no ocupan estos cargos para tener un salario, sino para ayudar a la gente. Al dar un mensaje ante legisladores de Morena, PT, PES y la legisladora del PRI, Nubia Mayorga, el también senador electo de Uruguay, mencionó que los políticos no son héroes y les advirtió no caer en la cultura del consumo. Los días 5 y 6 de diciembre en Hidalgo se realizará la quinta conferencia nacional de procuradoras y procuradores de protección de niñas, niños y adolescentes para elaborar una agenda nacional de atención de la niñez mexicana y la que transita en condición de migración, ya sea sola o acompañada. Noticieros Teleurban